Hola niños, ¿cómo están? Hoy tengo algo que contarles. Esta va a ser nuestra última actividad de plan específico de este año, porque pronto llegan las vacaciones. Hoy los invito a observar una imagen y responder las preguntas. ¿Qué hacemos? Vamos a mirar esta imagen. Y vamos a ver estas imágenes de acá para contestar la primera pregunta. ¿Quién es? Buscamos en estas láminas de acá y vemos que es una niña. La coloco aquí. La siguiente pregunta es, ¿qué hace? Esta niña come. Y la siguiente pregunta es, ¿qué come? Tengo un dibujo de lo que come. Sandía. Entonces, con esta imagen, ahora vamos a formar la oración. La niña come sandía. Ahora vamos a ver esta imagen. Y responde las preguntas. Fíjate bien. ¿Quién es? Vamos a buscar. ¿Quién está ahí? Aquí lo encontré. Un niño. ¿Qué hace? Vamos a buscar acá. Le coloco aquí y dice, lee. ¿Y qué lee? Aquí lo encontré. Un libro. Ahora vamos a decir la oración. El niño lee un libro. Ahora, niños, les toca a ustedes mirar muy atentamente las imágenes, contestar las preguntas y armar la oración. Que estén muy bien. Nos vemos.